y y qué tal gente bienvenidos a un nuevo episodio de tempo de badass elephant muy bien ahora primero que nada aclarar que van a arreglar los problemas de lag se podría decir así el problema y de laggeo que lo pudieron presionar la parte pasada lo segundo es de que bueno te disculpas del caso de que estaba lo que había mostrado el primer episodio era la beta del juego yo sin querer me la eso es lo que descargue a la hora de cuando fue la compra del juego no sé por qué pero bueno y fue un problema con la tienda que van a ir a hacer solucionó y ahora ya tengo el juego y lo bueno que en español así que van a las disculpas del caso nuevamente y tercero es que hoy bueno como era la beta no mostró algunas cosas que tenía que mostrar bueno unas cultes en que bueno solamente no es de gran importancia solamente era como manera de introducción a la hora del juego nada más y que lo pudieron presionar en la intro que ahora sí en este juego ya tiene una intro lo que no tuve en el primer episodio porque siempre el primer episodio lo dejo así pum de un solo ya lo siguiente pues trata de hacerle una intro personalizada y bueno y si vamos a hacer la fase número 2 phantom express y espero que bueno bueno esto que sólo voy a hacer uno por capítulo porque bueno no sé cuánto me pueda tardar en no sé no quiero con no quiero prometer algo que no pueda hacer o sea sé que dije que iba a hacerlo por capítulo pero en fin o sea el juego no es como que tenga 100 niveles tampoco tiene a lo mucho como 18 tengo entendido 18 niveles muy bien hecho sinceramente bueno por el momento ahorita todo bien ok cuidado no se confíen ahí está ahí está ahí está y ahora más de lo mismo aquí perfecto y ahora vamos a atacar a los primeros phantom que veamos muy bien no sobraba ninguno verdad y eso vaya vaya el fanservice ataca de nuevo y aquí muy bien ahí está el primer así por lo que tengo entendido ahora que se llaman civiles yo les decía ciudadanos pero uy y esto bueno ok hay que hay que tener mucho cuidado entonces entre más lejos muchísimo mejor como les decía yo les decía civiles uy les decía joder les decía ciudadanos pero bueno civiles ciudadanos cuál es la diferencia dime fui fui a mí en la estoy terminada ni una no sabe silence de estoy en el hearts de upilla novió que aún de las cosas seienen a losのは sin hacer mortal倒 o cap minutes y y aquí pues esos tienen una cosa esa que vaina ahí está hay está sólo espera que está ahí está perfecto toma campeón Bien Uy, ustedes dormilones fuera Joder, esto me recuerda Dios Que manqueades ahí Esto me recuerda a Bowser No sé, las flameantes ahí Llamas ahí Que están amando poder En este juego Ahí está, muy bien Y ahora nos vamos por acá Debo de admitir Que bueno, el nivel está muy bien hecho No sé, a mí me gusta No sé usted Tiene su cosa este juego Que bueno, como por algo se llama Badass Ay, se me fue Por darle ahí de confiaduto, ¿no? Confiaduto, confianzudo, perdón Joder, es que a veces di unas Palabras nuevas que, bueno Uy, eso, guácala Ok, no Ay, bien Logramos llegar Y me asombro por ello Así que bueno Nos tiramos por el cañoncete Y aquí Más de lo mismo Hay que tener cuidado Con lo de las bombas Ok, el tema de las bombas Aquí está Para dar y servir Hasta para regalar Si es posible Así que bueno Hacer lo mismo Que yo estoy haciendo No sé si es la mejor manera Pero bueno Es la manera que ahorita Me funcionó Y bueno Aquí otro cañón Y acuérdense De bueno Saltar Y que cuando dispare Atacar Dispare Atacar Muy bien ¿Qué? No te he matado Imbécil Ok Y bueno Aquí hay una Porción Joder Que ya me iba por el otro lado Bueno No toques que Que quepa Tembo Ahí, ¿no? Ahí había unos maní Estos Que si lo quieres Bueno Deja a tu gusto Y ir por ahí No pierdas nada Y bueno Aquí está Bueno Aquí está El tercer ciudad Bueno El cuarto Joder Que he equivocado Con la numeración Y bueno Como ya observaron Está el tema De las púas Ahí presente Ahí está Nos vemos Por acá No Joder Ahí está Vamos a tirar Unos muros Por acá Y ahora sí Nos vamos Perfectamente Por aquí Y bueno Aquí hay que tener Más cuidado Ahí está Porque estaba hablando Como que si juego Esta parte Uy Ya me la pasé Porque bueno Ya saben Que yo trato La manera De saber Bueno De hacerlo antes Para que así La cuestión de Ahí está Joder Que siempre se me olvida Esa parte Ahí está Que a la hora De que cuando Esté robando Pues se me sea Más fácil Donde está todo Y la cuestión Bueno La cuestión De los civiles Más que todo Que es importante Para mí Rescatarlo Y joder Joder Dios Que se me iba Por ahí Y ahora Ahí está Lo vamos a pasar Por esta parte Y bueno Aquí importantísimo Cuando Ahí destruimos Esa cosa Se vienen Las cajas Explosivas Ok Hay que tener Mucho cuidado Y también Llamar a este imbécil A este phantom Para que venga A suicidarse Sinceramente Que con usted Él lo hizo No yo Ahí está Y bueno Eso lo podemos Pasar de largo Pero me da La bendita Gana De obtenerlos O sea De ir a Por estos Maní Y bueno Aquí está El tema De este Maní gigante Que nos da Muchos Manís Pequeños Que ya Estaba En cuestión Para farmear Vidas Que el juego Te permite Más no poder Farmear O sea No hay un límite Tengo entendido Y bueno Aquí no me tiro De un solo Porque bueno Aquí está Volvemos Al tema De las bombas Y bueno Aquí venimos A una parte Que todo mundo Puede Confundirse Y estirarse Desde aquí Y Aquí está Un ciudadano Muy bien Escondido Debo de admitir Que me costó Adivinar Dónde estaba Se lo juro Que Me dio No sé Que me quebré La cabeza Con ¿Por qué me falta Un ciudadano Un civil? Y si Si he venido Por el camino Correcto Y toda la cuestión Pero es Esa es la Esa es la cuestión Del juego ¿No? Que Se te haga Se te haga Un poco más difícil A la hora de Bueno De rescatar Las Alucidad Civiles ¿No? Uff Muy bien Que pensar que no iba a poder subir Así que bueno Ahí Hacer eso con mucho cuidado Se los recomiendo No tirarse por abajo Porque si no No vas a poder Ir a por este Ciudadano Este civil Lo que sea Ahí está Por el momento Todo me está saliendo Muy bien Cosa que me parece Muy extraño Muy extraño En mí Ahí está Y Debo Advertir Que ese es Único La única vez Que vas a tener Que bajar Por abajo O sea que Si te va Si vas por abajo Por otro camino Te mata Sinceramente Ahí estás viendo Que aquí el tren Va en movimiento Y bueno Obviamente te caes A esa zona A esa zona Que estás viendo ahí Y te mueres Sinceramente Ok Aquí venimos A una parte De mini jefe Si puede ser así Ahí está Uff Un poco de cuidado Es que el problema Es que Bueno La aprovechar Ahí Que salte Para poderlo Para poder Rematar el golpe Y darle A la burbuja Esa que tiene Pegada ahí En la espalda Ahí está Y hoy Si no ha perdido Salud Joder Que malo He hecho Me falta un golpe Royo Ahí está Bien Y bueno Asegurarse De que el tipo Phantom este Muera Porque si se le Pasa de largo Pues Pierden esa oportunidad De completar Esta misión Extra Ahí está Ahí tenemos Toditos 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 Y ahora si Nos largamos De este Fabuloso nivel En la vida Esta Muy bien Ok No se me vaya A ir este Por acá Por andar de idiota Y ¿Qué? ¿Tenían garras? ¿En serio? Bah Que gatas Son ahora Muy bien Misión Completada Y lo hemos Hecho Perfecto Nuevo Record Nuevo Record Bah Que el juego Que el nivel Ha estado Un poco Ya Empezamos A ver La dificultad Ya del juego Ya Aquí para adelante Ya Se los digo De antemano Va a ser Un poco Más Complicado Estos niveles Que bueno Muy bien Las dos Medallitas Perfecto Y ahora Lo hemos hecho En siete Minutos No me lo esperaba Y bueno Ahorita Que es lo que va Lo del juego Bueno ¿Haría el siguiente Nivel? Sí El infierno Bah Pero el problema Es que bueno Si los hago Si hago Dos niveles Por capítulo Se hará Muy largo El video Y bueno No quiero aburrirlos Porque bueno El juego Para mí Deben de disfrutarlo ¿Ok? Así que ese es mi ideal Espero que les haya gustado En el siguiente episodio Vamos a hacer El siguiente nivel Así que nos vemos Chao Se cuidan